Maxi López disparó contra Guandanara Maxi López disparó contra Guandanara Tras el escándalo entre Mauro Icardi y el Inter por Guandanara. Una periodista italiana llamada Selvagia Luccarelli escribió un artículo donde describió el conflicto y halagó el rol de la mediática por hacer valer los intereses de su esposo. En su cuenta de Facebook, Selvagia compartió la nota y le pegó un palito a Maxi López. ¿Apóstrofe? ¿Tiene signo de interrogación abierta quién te va a agarrar con tres hijos? Le dijo en 2013 Maxi López cuando se divorciaron. Nunca podría haber imaginado que Wanda se llevaría todo. ¿Por qué tal vez alguien pueda quitarle la banda a Icardi, pero a Wanda Nara, el brazalete de capitán, no se lo saca nadie? Mi nota sobre la gran Wanda. ¿Cuántas tonterías de esta supuesta dama? 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 Dios las hace y ellas se juntan. Tengo tantas cosas que contar de estas dos en el almohadilla Milan o Vinayt, continuó. Lejos de quedarse callada, Luccarelli le respondió con mucha ironía. ¿Qué pasa con Luccarelli? La de Milán, pero me temo que él no sabe mucho, ya que en Milán el chico jugó, poco y mal, cinco meses. Por su parte, Wanda se llamó a silencio. Maxi López se metió en el escándalo de Mauro Icardi con el Inter. Y disparó contra Wanda Nara. El ex marido de la modelo salió al cruce de una periodista que la elogió y no ahorró palitos en medio del conflicto que vive la pareja botinera. ¿Qué pasa con Luccarelli? El mundo del fútbol italiano se encuentra convulsionado por el escándalo que protagoniza Mauro Icardi con el Inter. Luego de que el entrenador le quitó la cinta de capitán en medio de las negociaciones por su continuidad en el club, llevadas a cabo por su mujer y manager, Wanda Nara. Todos parecen tener algo que decir sobre el conflicto et incluido Maxi López. El ex marido de Wanda se metió en la polémica al ver la publicación de Facebook de la periodista italiana Selvagia Luccarelli. ¿Qué pasa con Luccarelli? Presentando un artículo que escribió sobre el conflicto y el rol de Nara, a quien la elogia por hacer valer los intereses de Icardi. En el posteo, a forma de adelanto de la nota, Luccarelli hace mención a Maxi y su polémico divorcio. ¿Quién te va a agarrar con tres hijos? Apóstrofe signo de interrogación abierta ¿Quién te va a agarrar con tres hijos? Le dijo en 2013 Maxi López cuando se divorciaron. Nunca podría haber imaginado que Wanda se llevaría todo. Porque tal vez alguien pueda quitarle la banda a Icardi, pero a Wanda Nara, el brazalete de capitán, no se lo saca nadie. Mi nota sobre la gran Wanda. ¿Quién te va a agarrar con tres hijos? ¿Qué pasa con López? Indignado, López compartió la captura del posteo y escribió. ¿Cuántas tonterías de esta supuesta dama? Cuando tratan de desplazar sus problemas. ¿Qué pasa con López? ¿Qué pasa con López? Empiezan a hablar sin sentido para tratar de solucionar un problema que tarde o temprano llegó, dando a entender que el conflicto de Mauro y su club era inevitable. ¿Qué pasa con López? ¿Qué pasa con López? Muy picante, agregó, Dios las hace y ellas se juntan. Tengo tantas cosas que contar de estas dos en el almohadilla Milano Binite. ¿Qué pasa con López? La periodista no tardó en salir a responderle y con ironía escribió. ¿Qué pasa con López? Me gustaría conocer algo más de mis famosas noches en la movida de Milán, pero me temo que él no sabe mucho, ya que en Milán el chico jugó, poco y mal, cinco meses. ¿Qué pasa con López? . Guanda, por ahora, no respondió Ed. . Maxi López disparó contra Guandanara. . Tras el escándalo entre Mauro Icardi y el Inter por Wanda Nara. . Una periodista italiana llamada Selvagia Luccarelli escribió un artículo donde describió el conflicto y halagó el rol de la mediática por hacer valer los intereses de su esposo. . En su cuenta de Facebook, Selvagia compartió la nota y le pegó un palito a Maxi López. . . Apóstrofe signo de interrogación abierta ¿Quién te va a agarrar con tres hijos? Le dijo en 2013 Maxi López cuando se divorciaron. Nunca podría haber imaginado que Wanda se llevaría todo. . . Porque tal vez alguien pueda quitarle la banda a Icardi, pero a Wanda Nara, el brazalete de capitán, no se lo saca nadie. Mi nota sobre la gran Wanda. . . Al ver el posteo, el ex de Nara le contestó sin filtro, ¿Cuántas tonterías de esta supuesta dama?. . . . Cuando tratan de desplazar sus problemas, empiezan a hablar sin sentido para tratar de solucionar un problema que tarde o temprano llegó. . 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 La periodista no tardó en salir a responderle y con ironía escribió. ¿Qué pasa si el chico jugó? Respondió Ed.